Italia, Alemania, han sido el número uno en toda Europa. Y también se baila la cereje en países como Estados Unidos y Australia. ¿Qué le diríais vosotros a aquellas personas que piensan que la cereje es producto del verano solamente? Pues está claro que no. Pues primero que no es solo la cereje, que hay muchos temas más en el disco. Que la cereje es divino, que sí, pero que hay más. Lo que es, ¿eh? En fin. Lo que es. Y que, pues no sé, no le diría nada, a cada uno puede, no sé, que a cada uno le pareciera una cosa, ¿no? Pues, están en su derecho. Cuando vosotras decís por Europa que sois las hijas del tomate, ¿esto cómo se lo toman? Yo, yo creo que no, creo que no se termina de enterar porque no entienden ellos ese momento tomate, porque como a los flamencos se les da un apodo y ellos no están acostumbrados, pues yo creo que, mi opinión, creo que no se han enterado todavía. No se han enterado. Bueno, yo creo que se van a enterar y muy bien. Bueno, pues nada, ya me callo y voy a dejarles con la Sketchup y a Cereje. Gracias, gracias. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña poseído por el mismo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. ¡Ajá! 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 No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene un chulería y es el punto de alegría, rastrafa de afroquitano Y donde más nos da un armario y se ve ya darse caña poseído por el ritmo de la tanda Y el DJ que lo conoce toca lino de las 12 para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y el DJ que lo conoce toca lino de las 12 para Diego la canción más deseada Y el DJ que lo mostrán las 12 para Diego la canción más deseada Y el DJ que lo conoce toca lino de las 12 para Diego la canción más deseada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!